Ecuaciones no lineales X menos Y igual a 3 X cuadrado más Y cuadrado igual a 17 ¿Por qué no es lineal? Porque X está elevado al cuadrado Con eso ya no es lineal Lineal es cuando aparecen X e Y elevado a 1 Esta no es lineal Y estas solo se pueden hacer por sustitución ¿Qué significa sustitución? Despejo por ejemplo la X de aquí y la sustituyo aquí ¿Qué pasa? Que siempre me queda una ecuación de segundo grado Producto notable Cuadrado del primero más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo que es 6Y Más Y cuadrado igual a 17 El 17 lo paso restando Me queda Y cuadrado más Y cuadrado Y los ordeno Más 9 menos 17 igual a 0 2Y cuadrado más 6Y Menos 8 igual a 0 Si somos medianamente inteligentes Podemos simplificar El 2 Pero si no Pero si no No pasa nada Menos 6 más menos raíz cuadrada Es 6 al cuadrado Menos 4 por 2 por menos 8 Partido 2 por 2 Esto es Menos 6 más menos raíz de 36 Más 64 Partido 4 Menos 6 más menos raíz de 100 Es 10 Partido 4 Menos 6 más 10 4 entre 4 1 Menos 6 menos 10 Menos 16 entre 4 Menos 4 La única solución Es Tienes que despejar la base de la solución Y vale 1 Y si es así X puede valer 3 más 1 Que es 4 O puede valer Menos 4 más 1 Que es menos 3 Entonces tiene dos pares de soluciones Uno en el que X vale 4 E Y vale 1 Y otro par en el que X vale menos 3 E Y vale menos 4 A ver si valen No No valen Este no vale Porque no se cumple Menos 3 menos menos 4 Oh oh perdón Aquí le ha liado parda X es igual a 3 Más Y Que es menos 4 Menos 1 Entonces Y se cumple Menos 1 menos 4 Esas dos lo cumplen Otra Esas dos lo cumplen